Amorcito, cariñito, esperanza de mi vida No me dejes de querer, yo te quiero con el alma Me encanta tu compañía Tus besos saben a mí, cuando me abrazas mi amor Quiero ser tu consentida Y este amor perdurará Hasta que Dios y la Virgen quieran y así lo decidan Cuando te siento muy cerca me siento tan protegida Y el tiempo a tu lado paso, lo disfruto día a día Cuando yo miro tus ojos me enamoro cada día Y tu manera de ser es lo que más me fascina Te llevo en el corazón Tu eres una bendición que me embriaga de alegría Por eso le pido a Dios que siempre estemos los dos Juntitos toda la vida Amorcito, corazón, cariñito de mi vida No me dejes de querer Yo te quiero con el alma Si me dejas moriría Amorcito, corazón, cariñito de mi vida No me dejes de querer Yo te quiero con el alma Si me dejas moriría Amorcito, corazón, cariñito de mi vida No me dejes de querer Yo te quiero con el alma Si me dejas moriría Amorcito, corazón, cariñito de mi vida No me dejes de querer Yo te quiero con el alma Si me dejas moriría Amorcito, corazón, cariñito de mi vida